¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Yo soy su amigo Raciel Jr. y esta ocasión les traigo un nuevo video de mitos y mentiras en Apex Legends. Ya saben, ustedes pongan sus mitos, bugs o lo que quieran que nosotros probemos en el Fighting Ranch, ya que bueno, sabemos que hay muchísima variedad de esto. Y aquí mismo es donde desmentimos o acreditamos la veracidad de estos mitos, rumores, mentiras, como ustedes lo quieran llamar. En la cajita de comentarios, ustedes son libres de poner cada una de las cosas que quieran. Pueden ponerlo en lista, pueden ponerlo nada más uno, de preferencia en uno, por favor. Pero bueno, vamos directamente al grano, pero antes, momento sponsor. Este video está patrocinado por instabet.mx. Esta es una página de apuestas deportivas y casino en línea con la mejor variedad de deportes. Lo mejor es que incluye deportes nacionales e internacionales. Con también ligas y sports, con juegos como Counter Strike, League of Legends, FIFA y entre otros. Registrarse es muy fácil y si utilizas mi código promocional RACIEL con mayúsculas, recibes 500 pesos para empezar a ganar de inmediato, para que pruebes todo lo que te ofrece sin tener que esperar más. Así que bueno, si eres de los que siempre sabe qué equipo va a ganar o quién remontará, entonces demuestran lo que sabes y gana en grande con la gran variedad de deportes disponibles. Además, puedes visitar el casino y disfrutar de la mejor selección de juegos, al igual que mesas con repartidoras en vivo, para poder interactuar y divertirte mientras ganas. Haz la elección correcta y elige instabet.mx. Así es amigos, hoy se come, pero vamos directamente con el grano. Alejandro Almedo nos pone el siguiente reto. Hay un mito que dice que Bloodhound puede repeler las granadas eléctricas con su habilidad básica de escaneo. Aún se puede realizar. Y bueno, prácticamente estuvimos haciendo esto mi primo y yo, ya saben, mi sujeto de pruebas favorito, mi carnal, acá el primo, es el que me ayuda. Entonces, no, actualmente si te pegan alguna electroestrella en el cuerpo, siendo Bloodhound, no se quita con el escáner. Sí supe que hubo una temporada en la cual había un bug donde el sabueso Bloodhound se quitaba la estrella con el escaneo, como que lo repelía o al momento de aventarse las regresaba, algo así. Pero actualmente no se puede, entonces pues de todos modos es falso. Así que bueno, no podemos hacer más con esto, simplemente es un mito falso. Pasemos al siguiente mito o mentira. Roder Destroy Solanas Amas nos pregunta. ¿La ulti de Bangalore o de Gibraltar puede destruir el tótem de Revenant? Resumes intentando con ambas leyendas y la verdad es que no pasa absolutamente nada. Aunque hay algo muy extraño del Firing Range que aunque seamos enemigos, no nos deja destruir el tótem. No sabemos o de a ciencia cierta no supimos ver si aquí se puede destruir con la ultimate de Bangalore o con la ultimate de Gibraltar. Aquí no se destruye, a lo mejor en el PvP sí se puede, pero en el Firing Range está buggeado, no se puede destruir con ninguna de las dos. Entonces no sé cómo catalogar esta pregunta, este mito, este reto, no sé. Ustedes pongan en los comentarios, yo creo que por el momento va a ser falso. No se puede, por lo menos en el Firing Range. El siguiente es del señor HowellMG, el cual nos pregunta. Si un Pathfinder agarra una Great con su gancho y se pone en fase, ¿Great se soltará? Y bueno, a pesar de que muchos ya saben la respuesta, sí. Cuando Great entra en fase, sí prácticamente deja colgado a Pathfinder, no pasa absolutamente nada. Entonces sí, si alguna ocasión un Pathfinder los llega a agarrar siendo Great, con el cambio de fase sí se pueden soltar. Creo que es obvio, pero aquí lo curioso es que tienes que ser muy ágil al momento de entrar en fase. Porque como ustedes sabrán, Great se tarda muchísimo en entrar en fase. Así que es completamente cosa de suerte, creo yo. Amaru Extreme nos pregunta lo siguiente. ¿Se puede destruir el Totem con un Drop? ¿Y se puede poner encima de otras cosas, como la Torreta de Watson y la destruye, se queda flotando el Totem o se desactiva? Ahora, de entrada déjame decirte que no se puede poner el Totem encima de la Ulti de Watson, pero sí se puede poner y después hacer que le caiga un Drop de Lifeline. Lo que sí está medio curioso es que si pones primero el Drop de Lifeline y después quieres poner el Totem, no se puede. Tienes que poner primero el Totem o a su vez tienes que poner primero el Drop y ya encima de eso pones el Totem. Entonces es bastante complicado, pero prácticamente destruye el Totem. No hay forma de buggearlo porque al final de cuentas es como protegerlo, ¿sabes? Entonces este mito o reto, como lo quieras ver, es falso. Solicitando un pack de Lifeline DorminiqueRB nos pregunta, ¿qué pasa si pones un portal y arriba del portal hay un pack de Lifeline? ¿Qué pasaría si te metes al portal? No puedes poner un portal abajo de un Drop, pero sí puedes poner un portal y esperar que caiga el Drop, lo cual cierra ambos portales. Entonces no te recomiendo hacer esto, por el momento no se puede buggear. Recuerdo que anteriormente sí podías entrar al Drop de Lifeline, pero ya actualmente ya no se puede. Esto se cierra y punto. Entonces, este mito o este reto, tristemente es falso. Tami Dello nos pone el siguiente reto. ¿Qué pasa si haces una Finisher en medio de una valla de Watson o Caustic? Bueno, pues prácticamente aquí lo que pasa es que sí te efectúa el daño. Y de hecho lo hicimos con Revenant, ya que es una de las pocas leyendas que se llega a mover en su Finisher. De esos que se teletransportan atrás de las leyendas. Entonces sí se podría decir que te teletransporta la ejecución, no sé cómo llamarlo. Entonces sí, sí te hace daño. Obviamente cualquier daño que te entre, sí te va a entrar de lleno el daño como personaje como tal. Pero se va a cancelar tu ejecución. Entonces trata de no hacerlo. No te arriesgues, carnal. Bueno, el chico no me dio el objetivo principal de este reto. No me dijo si el objetivo era que te hiciera daño las vallas o el gas. O que la leyenda se trasladara al otro lugar o si se puede hacer la ejecución, no sé. Vamos a ponerla como verdadera porque sí te hace daño. O sea, la leyenda sí se traslada o sí se mueve hacia donde está haciendo la ejecución. No solo es una animación, sí se está moviendo la leyenda. Así que bueno chicos, esto ha sido todo por mi parte el día de hoy. No olviden poner sus mitos, retos, bugs o lo que quieran aquí abajito en la cajita de comentarios. O sea que es bastante importante que ustedes participen en este tipo de series. Ya saben, dudas de la comunidad, mitos y mentiras, leyendas de la comunidad y demás. Muchas gracias a todos los que han entendido el hecho de que haya sponsors en el canal. Se agradece todo esto. Es gracias a ustedes, de verdad, se los agradezco de todo corazón. Y próximamente los voy a recompensar. Ya ustedes me dirán si con Apex Legends o con cualquier otra cosa. No sé, ustedes ya nos ponemos de acuerdo. Pero es cosa de después. Si el video les ha gustado, me ayudarían muchísimo con una manita arriba. Compartiéndolo con sus amigos o en grupos. Ya sea de Facebook o de lo que quieran. Pero eso ayuda bastante. Y recuerden comentar. En especial estos videos que son interactivos con ustedes. Estos videos son de ustedes para ustedes. Espero que el video les haya gustado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Y activa la campanita. Ya que todos los que activan la campanita se llevan una paleta de regalo. Ahora sí me despido chicos. Cuídense, los quiero y hasta la próxima. Adiós. Y obviamente sigan esperando estas secciones que habíamos olvidado en el canal.